Fueron necesarias tres horas y media de reunión antes de las primeras declaraciones. Hemos entendido el problema. Hay evidentemente una sensación de fatiga con relación a todos los aspectos de la crisis sanitaria. Ha sido un momento en que hemos mantenido buenas conversaciones para progresar sobre puntos concretos. También ha sido un momento de explicaciones y es muy importante explicar las dificultades del campo en el que trabajamos. Una reunión con los sindicatos de profesores que concluyó con una serie de anuncios. La primera claramente es la más solicitada, el suministro de 5 millones de mascarillas FFP2 para todos los profesionales que trabajan con alumnos que no usan cubrebocas, básicamente en la educación infantil. Otra de las medidas exigidas, más personal. El gobierno se ha comprometido a contratar a 3.300 personas para reemplazar a los profesores que a menudo no dan abasto. Finalmente, las evaluaciones de primaria previstas para la semana próxima quedan aplazadas. Para los sindicatos, estos avances son un primer paso. En los últimos meses hemos constatado que ciertos anuncios nacionales, que pueden ser interesantes, no se traducen en todo el territorio en realidad. Así que las cosas van en buen camino, pero estaremos atentos. Ha sido necesario llegar a una huelga unitaria de todas las organizaciones sindicales con la principal federación de padres y madres de alumnos para que, finalmente, empiecen a escuchar las reivindicaciones que en algunos casos tenemos desde hace un año y medio. Entre otras cosas, fueron los múltiples cambios de protocolos sanitarios lo que desencadenó la movilización masiva de este jueves. Y en este ámbito, el gobierno tiene una línea roja. En ningún caso se cerrará una clase cuando se detecte un primer caso de COVID-19.